¡Gracias! 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 ¡A ver mi amor que buena bonita grandota! ¡¿Quién amarte?! ¡Gracias! 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 ¡A ver qué parte de que este huele y este toro te pusimos los cuernos, ¿no entiendes? No lo crees No acabas de creérmelo todavía no Pues te voy a demostrar te voy a demostrar que yo este maldito lo conozco tan íntimamente pero más confundente pero para todos es tu no, 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 no te he caído para nada lejos que escuchen te voy a decir el otro que nada más tú sabe ver cuando estás con él en la cama vas a dar la razón Tu amor apaga el suelo Te vas a sentir Pelo amor Te vas a sentir